Hola, bienvenido queridos hermanos y hermanas, amigos y amigas en el Señor a este espacio Pastores con Olor Ovejas. Como de costumbre un programa cargado de temas interesantes, también con la visita de nuestros pastores. Vamos a reflexionar sobre el Evangelio de la Semana, pero también vamos a hablar de este gran acontecimiento que comienza hoy. Es el año jubilar a Nuestra Señora de la Alta Gracia, pero también vamos a hablar de la Iglesia, Madre Maestra, y un conjunto de actividades que hemos tenido y que vamos a tener. Quédate ahí en este tu programa Pastores con Olor Ovejas. Muchísimas gracias por su sintonía, queridos amigos y amigas, en este espacio de Pastores con Olor Ovejas. Tenemos la gracia, la fortuna y el privilegio de tener cada semana un pastor de nuestra arquidiócesis aquí con nosotros. Y hoy viene uno que es el de representante también de Santo Domingo, este, Monseñor Benito Ángeles Fernández. Monseñor, bienvenido una vez más. Muchas gracias, Padre Kennedy, muchas gracias a ustedes. Queridos amigos y amigas, hermanos y hermanas, Maravillosa oportunidad para compartir con ustedes en este Día de Pastores con Olor Ovejas lo que es esta gran fiesta mariana, esta gran expresión del amor de Dios en una mujer hasta regalarle completamente su disponibilidad del encuentro en el cielo, llevándosela en cuerpo y alma al cielo. Amén, Monseñor. El Día de la Asunción de Nuestra Señora. Así. Monseñor, entonces comenzamos, como siempre lo hacemos, reflexionando y meditando sobre el Evangelio de la Semana. Está tomado del Evangelio según San Lucas, capítulo primero, del 39 al 56. Pueden buscarlos en sus hogares. Es un poco largo, pero cargado de contenido. Dice, en aquellos días, María se puso en camino y fue a prisa a la montaña a un pueblo de Judá. Entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel. En cuanto Isabel oyó el saludo de María, saltó la criatura en su vientre. Se llenó de Isabel del Espíritu Santo y dijo a vos en grito, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Quién soy yo para que me visite la madre de mi Señor? En cuanto tu saludo llegó a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Dichosa tú que has creído, porque lo que te ha dicho el Señor se cumplirá. María dijo, proclama mi alma la grandeza del Señor. Señor, se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obra grande por mí. Su nombre es Santo y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace proeza con sus brazos, dispersa a los soberbios de corazón, derribe del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacío. Auxile Israel su siervo, acordándose de la misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y su descendencia por siempre. María se quedó con Isabel en tres meses y después volvió a su casa. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermoso evangelio, ¿verdad, no, Señor? Un evangelio verdaderamente hermoso y muy cargado de sentido, del que nosotros en un día como hoy podemos hacer una meditación, yo diría hasta cierto punto aplicada a nuestra vida diaria, a nuestra vida familiar, a nuestra vida de compartir y de servir. Y la primera expresión, Padre Kennedy, que me entusiasma siempre de este evangelio de Lucas, es la actitud que asumió María. Se puso en camino. Ya esto sería suficiente para nosotros meditar. El hecho de que para servir, para compartir con los demás, para dar lo mejor de nosotros mismos, está el hecho de ponernos en camino. Y ese ponernos en camino significa que no somos estáticos, somos dinámicos. No podemos quedarnos estancados en un solo lugar. Hemos de partir hacia otro lugar. Y se fue a prisa a la montaña. Significa entonces que ella estaba consciente de que iba a recorrer un camino, muy probablemente hasta difícil, cargado tal vez de algunos escollos, de algunas dificultades, pero no importa. Cuando se tiene claro a dónde se va y por dónde ir, ahí está la gracia de el ponerse en camino. Por eso aparece una gran expresión de parte de Isabel a donde se dirige. María, ¿quién soy yo para que me visite la madre de mi Señor? Reconoce Isabel que esta madre era la madre de Dios y que ella era una privilegiada al recibir su visita. Y no puede menos que inmediatamente expresar los sentimientos que le produjo la visita de María. Porque decía que en cuanto tu saludo llegó a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Y esa criatura era la criatura de Juan, aquel que iba a ser precisamente el precursor de Jesús, aquel que iba a mostrar al Cordero de Dios al que quita el pecado del mundo. Y María también expresa lo que hay en su interior porque es una mujer de espíritu, es una mujer ya de Dios, es una mujer inspirada y por eso le puedes responder a Isabel, dichosa tú que has creído, porque lo que te ha dicho el Señor se cumplirá. No nos olvidemos que Isabel ya era una persona bien adulta, de que era una persona que no podía, desde el punto de vista físico humano, ya engendrar una nueva criatura. Pero toda esa fe que ella tuvo, también María la compartió con ella. Y aquí viene el gran himno, Padre Kennedy. Ese gran himno que sale del corazón de la Virgen y que es el gran himno donde ella va a manifestar la gloria de Dios. proclama mi alma la grandeza del Señor y se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador. Monseñor, ¿qué encuentro más profundo y qué respuesta más contundente le da la Virgen a su prima Isabel? Yo estoy sorprendido porque no solamente fue como una visita de cortesía, sino que había como una fuerza sobrenatural, porque como usted dijo, cuando llegó el saludo a mis oídos, ya el niño saltó de gozo. Y algunos que dicen, Monseñor, como que no hay vida, que no hay nacimiento, y salta de gozo porque ya siente la presencia de, siente la presencia de Jesús y realmente siente que dos grandes se juntan, o van a decir cuatro, porque Jesús la Virgen nos sacaría en el vientre, Juan en el vientre, también María y también aparece la figura de Isabel. Grande entre los grandes, Monseñor, de verdad que estoy sorprendido de ese encuentro tan maravilloso. Y dígame cómo fue la de la poesía. Proclama. Más que la poesía. Es precisamente la inspiración de lo que es proclamar la grandeza del Señor. Y no pudo menos que decir, se alegra mi espíritu en Dios, mi Salvador. ¿Por qué? Porque ha mirado la humillación de su esclava. Nunca jamás el poder ni la misericordia de Dios podrá entrar en la vida de un corazón orgulloso. Eso es ya bíblico, eso es ya experiencial, eso es ya vida divina, cuando se reconoce con humildad la obra de Dios. Entonces ya ella puede exclamar, desde ahora me felicitarán todas las generaciones. Porque el poderoso ha hecho obra grande por mí y su nombre es santo. Quien hace la obra es Dios. Nosotros lo que somos es instrumentos de Dios. Nosotros lo que somos es un canal de Dios. Nosotros lo que somos es ese intermedio humano que la divinidad de Dios utiliza para hacer llegar la fuerza del poderoso que, como dice María, ha hecho obras grandes por mí. Y hay algo bonito también en este encuentro. Es el reconocimiento de la misericordia de Dios que va pasando de generación en generación. Porque es que Dios hace proezas en el corazón de la persona humilde. Y por eso, también en este cántico que proclama la Virgen María, no puede menos dejar de decir que el hacer proezas el Señor es cuando dispersa a los soberbios del corazón. Y ojo, dispersa del trono a los poderosos. Es decir, la obra de Dios no se realiza por ningún poder humano. No se realiza por ninguna tampoco decisión humana. No se realiza tampoco por ninguna fuerza particular de lo humano. No. Derriba del trono a los poderosos y luego agrega y enaltece a los humildes. Esto viene ahora a ser también una proclamación de misericordia. Porque la misma Virgen María viene a decir que a los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos. ¿Quién es rico? Hay dos formas de riquezas. Una es la de aquel que se deja llenar su mente y su vida de lo material o de aquel que llena su corazón y su vida de un sentido profundamente espiritual, se abandona en las manos de Dios y simplemente llega a la conclusión. Señor, la vida que tengo es tuya. El pensamiento que me regalas es una obra de tu misericordia. Y el hecho de que tú me das una vida es porque esa vida a ti te pertenece. Y así entonces es cuando ya Isabel o más bien María habla de que auxilia a Israel su siervo acordándose de la misericordia como lo había prometido Dios a nuestros padres. Recordando a Abraham y a su descendente. Me encanta también, monseñor, cuando dice te felicitarán todas las generaciones porque usted sabe que lamentablemente hay situaciones donde hay personas que no reconocen el valor de la Virgen, que no valoran la Madre de Jesús, que no aprecian tampoco. Y mira cómo habla la misma Sagrada Escritura. Te felicitarán todas las generaciones. Las generaciones que han pasado han felicitado a la Virgen María. Esta generación en que estamos, muchísima gente mariana con un corazón altagraciano, con amor a la Virgen de las Mercedes, de la Altagracia y a cualquier vocación. Pero también las generaciones que vendrán también felicitarán a la Madre de Dios. ¿Qué mensaje al final, monseñor, antes de terminar este bloque podemos decir con este Evangelio? Bueno, ahí tenemos nosotros una expresión del Papa Pablo VI, que yo creo que la podemos traer a colación con relación a eso que acabas de decir, de que realmente hay muchas personas que no aprecian ni valoran, a veces ni quieren, la presencia de la Virgen María en sus vidas, en sus hogares, en sus familias. Y es el camino más cercano para llegar a Jesús, Jesús es María. Y María es una madre, María es una intercesora, María es una protectora, María es entonces aquella que habiendo recibido la gracia de la virginidad, también recibe la Trinidad de Dios en su propia vida. El Padre le engendra a su Hijo por obra del Espíritu Santo. La presencia de la Trinidad de Dios está manifestada y también testimoniada en la persona de la Virgen María. Por algo hay tantas advocaciones que están dirigidas a la Virgen y esas advocaciones de las que tú acabas de mencionar, Padre Kennedy, realmente son formas que también el mismo Dios a través de Jesucristo hace manifestar a los hijos de Dios la presencia de María en el mundo. La Virgen de Fátima, la Virgen Milagrosa y todas las advocaciones que tenemos nosotros en el mundo católico, cada una de ellas habla de la presencia viva del amor de la Virgen María porque Cristo naturalmente no puede querer otras cosas mejor para su madre que ella sea siempre venerada, amada, querida, protegida y de la que todos nosotros tengamos una devoción sincera, profunda, amorosa y también de carácter de imitación. ¿Cuántas virtudes tenemos que encontrar en María que nos sirven para nuestras vidas? La mujer humilde, la mujer acatando siempre la voluntad de Dios, la mujer que guarda silencio aún guardando en su corazón tantas cosas maravillosas que ella fue viendo, experimentando, conociendo y palpitándoles en su corazón con la vida de Jesús y las fue guardando todas ellas en su corazón. Después de este hermoso mensaje, hermoso y espiritual mensaje, pues vamos a nuestra primera pausa, pero no se mueva de ahí, del frente de su televisor. Vamos a la pausa. Muchísimas gracias por su sintonía, hermano, hermana, qué bueno que estás ahí, pendiente a todo lo que ocurre en este, tu canal Televida, el canal católico de la familia. Qué bueno cuando uno tiene una gran familia, una familia que trasciende toda la ciudad, el país, incluso mundialmente. Estamos dialogando, conversando con nuestro, con nuestro obispo de Santo Domingo Oeste, Monseñor Benito Ángeles, que está trabajando y realizando una pastoral bellísima, tanto en Santo Domingo Oeste, como también en la Universidad Católica de Santo Domingo. Monseñor, hoy inicia un gran acontecimiento, de verdad que es una gracia que nuestra Arquidiós y nuestro país comience esa espiritualidad. Estoy hablando del año jubilar que ustedes, ustedes los obispos, han querido para nuestra nación dominicana. que cuando cuando se proclama un año jubilar, Monseñor, ¿qué se busca? Bueno, en primer lugar es un reconocimiento, Padre Kennedy, de un acontecimiento histórico que no podemos dejar atrás ni mucho menos olvidar. Y es un acontecimiento en el cual la acción de la Virgen María pues mostró al país su verdadera protección y también su auténtica maternidad como es la que ella nos ha ido demostrando en la advocación de Nuestra Señora de la Alta Gracia en la República Dominicana. Y sucede que precisamente cumplimos 100 años de la histórica coronación de la imagen de Nuestra Señora de la Alta Gracia para declararla Reina y Señora del Pueblo Dominicano. ¿Cuándo acontece eso? Un día como hoy. comienza ese aniversario que es precisamente el año jubilar mariano que nosotros queremos celebrar en este año 2022. Reina y Señora Monseñor y además a mí me sorprendió Monseñor de ese acontecimiento histórico un 15 de agosto de 1922 en la Puerta del Conde cuando Monseñor Alejandro Anulfo Noel proclama o no corona la Virgen de la Alta Gracia en ese lugar. Recordemos también un poco el contexto. Era un tiempo de pandemia como ahora. Recuerden la peste negra de España que estaba dando en ese tiempo y ahí también Monseñor rezan por esa pandemia y la pandemia se va. pero también el momento anexionista en ese momento o de intervención mejor dicho norteamericana donde también ese acto sirvió para dar ánimo al pueblo dominicano de nuevos aires vamos a decir así. ¿Por qué? Porque es fuerte. Sí, sí, sí hay que ver como la Virgen María en momentos críticos también de la nación a nivel sociopolítico ha sido ella la intercesora Padre Kennedy y ha sido intercesora para que nuestro pueblo mantenga la soberanía y la identidad que es lo que nosotros vivimos proclamando también desde el punto de vista de los valores patrios. La Virgen María está muy ligada a los valores patrios de la República Dominicana de tal manera que al declararla a ella en una coronación como reina de todos los dominicanos sencillamente lo que estamos diciendo es reconocemos que la Virgen María ha sido siempre para nosotros una verdadera defensora de la soberanía y la identidad de nuestro pueblo que tantas veces está amenazada lo estuvo en ese tiempo y lo sigue también hoy también con amenazas de intervenciones foráneas que nos quieren introducir con ideologías que tampoco se corresponden a la identidad de la fe y las costumbres de nuestro pueblo dominicano por eso una vez más nosotros tenemos que celebrar la coronación de la Virgen de la Alta Gracia para que desaparezcan todas las intervenciones que quieren matar nuestros valores cristianos nuestros valores patrios y nuestros valores genuinos de lo que significa la identidad y la soberanía del pueblo dominicano excelente monseñor y viendo realmente que la Virgen de la Alta Gracia es tan cercana al pueblo dominicano los colores que tienen son los colores de la bandera mire como se ha identificado en ese tiempo de dar ánimo fuerza esperanza y no se coronó en la catedral sino se coronó en la puerta de la misericordia en esa puerta tan simbólica para todos nosotros y de ahí fue en procesión hasta el santuario por cierto todas las actividades que se van a tener ahora en este año jubilar mariano retiro convivencia peregrinaciones reflexiones temas congresos etcétera etcétera para el año jubilar mariano pero monseñor mira aquí también le tengo los lugares atención atención los lugares los templos que van a ser lugares marianos como templo para ganar indulgencia plenaria y también para uno ir a peregrinar claro está en Santo Domingo ya tenemos ahí un santuario altagraciano donde estamos señor en la zona colonial es ahí donde la calle hostos de la zona colonial ese templo que ha sido erigido con la devoción como santuario de la alta gracia de la arquidiócesis de Santo Domingo y como tú muy bien acabas de indicar desde ahí es de donde se van a hacer las peregrinaciones que se van a llevar a cabo en Santo Domingo como arquidiócesis hasta incluso recorrer calles y comunidades que nos lleven siempre a esa mira ahí se muestra la imagen del santuario de la alta gracia que por cierto ha sido remozado padre y que ha sido puesto verdaderamente en una expresión muy hermosa valiosa y al mismo tiempo merecida de lo que queremos celebrar en este año jubilar porque todos queremos ganar las gracias especiales que da un año jubilar y sobre todo cuando este año jubilar está alrededor de la figura de la Santísima Virgen María entonces ya tú mencionaba que van a haber puertas de gracia y misericordia con motivo del año mariano a nivel nacional en cada diócesis hay ya un templo que nuestros obispos han ya declarado un templo nombrado para que sea el lugar de peregrinación en este año jubilar dedicado a Nuestra Señora de la Alta Gracia en la arquidiócesis de Santo Domingo el santuario Nuestra Señora de la Alta Gracia zona colonial ahí está el padre Nerqui trabajando remozando para acoger a los peregrinos y realmente esta semana pasada hicimos un programa desde allá en vivo muy bueno dando todas las explicaciones en la historia de ese lugar y en la arquidiócesis de Santiago de los Caballeros se tiene allá la tradición grande del santuario de Nuestra Señora de la Alta Gracia de la calle El Sol que precisamente la llevan los sacerdotes misioneros del Sagrado Corazón a los que aprovechamos ahora también para dar una condolencia a nuestros hermanos religiosos y sacerdotes y hermanos de los misioneros del Sagrado Corazón y sobre todo de Santiago con la partida del padre Lucas Lafler y del padre Miguel José que nos unimos en una oración para que el Señor los acoja en su reino y al mismo tiempo pues a ver de la fecundidad apostólica que han tenido los misioneros aquí misioneros del Sagrado Corazón aquí en República Dominicana Nuestra condolencia a Juan Tomás que es el superior de esa congregación y monseñor Miguel José participaba con mucho con nosotros en la Comisión de Comunicación y Prensa él representaba ahí la editora Amigo del Hogar además Miguel José era el encargado de la pastoral universitaria de la Universidad Autónoma de Santo Domingo y él formaba parte también de nuestro equipo nacional de pastoral universitaria y por eso le vamos a dedicar un día una eucaristía a celebrarse para orar por él y agradecer a Dios el maravilloso testimonio que ese joven sacerdote nos dejó don señor y Luca Lafler trabajó aquí Luca Lafler no solo trabajó aquí fue un verdadero misionero que peinó el país por todas partes desde la zona norte cuando no había carretera por todas esas zonas de Nagua y de Santiago perdón de San Francisco y Luca Lafler nos dejó un patrimonio pastoral porque él era un pastoralista nato un verdadero apóstol de la evangelización y un hombre de alegría de humor de entrega y por eso a pesar de que ya tenía su edad siempre mantuvo ese espíritu alegre de esa consagración feliz en su vida sacerdotal y en su vida religiosa monseñor me dicen que tuvieron que cerrar las calles en la parroquia divino niño en la misa del cuerpo presente todos se desbordaron en esa parroquia por natural llevaba muchos años también ahí y todos los movimientos apostólicos que él también dirigía y apoyaba y motivaba y también impulsaba junto con todo el conjunto de la pastoral eran vida y eran vida auténtica porque eso fue lo que él vivió por eso no es extraño que haya habido un desborde de mucha gente queriéndole decir un hasta luego porque a un hombre de Dios no se le dice adiós sino hasta luego excelente pues con esa idea y ese pensamiento de hasta luego vamos a una breve pausa y retornamos con ustedes en este su programa Pastores con Olor Always Always ¡Gracias!